El traslado no fue complicado, en realidad, pienso yo. Fue un trabajo mancomunado, todos nos preparamos con tiempo, pusimos todo lo que había que poner dentro de los armarios, dentro de las cajas, dentro de todo, y bueno, y tuvimos la colaboración indiscutible, la gran ayuda del ejército. Nosotros no nos mudamos solos, o sea, teníamos una cantidad de jovencitos soldaditos que nos vinieron a dar una mano y la mudanza se hizo rápidamente con todo, y ya bueno, nosotros teníamos acá instalado parte de lo que iba a ser nuestro lugar de trabajo, ya habíamos decidido cuál iba a ser la oficina, dentro de lo que estaba construido hasta ese momento, y bueno, en lo que hoy es un cuarto del edificio, diríamos, ahí se trasladó toda la facultad completa. Y después siguió acá la obra de construcción, o sea, construir espacios en función de la demanda. Y bueno, y hoy estamos siguiendo adelante, me parece que vamos a tener que tomar lo que está acá atrás mío, que ustedes no lo ven por la cortina, pero bueno, yo me voy a permitir mostrarlo. Bueno, esta manzana que ustedes ven, en el plano original, es el lugar de la facultad de Derecho. Quien debía trasladarse ahí en lugar, después de nosotros, era la facultad de Derecho. No es una cancha esto. Esto en los planos originarios figura como la facultad. Bueno, nuestros amigos, los colegas abogados, no quisieron nunca trasladarse. Y quedó este espacio, pero yo no sé si un día no lo vamos a ocupar también, ¿no? Está para la facultad esto también, parte de la universidad. En el hecho de la mudanza, trabajó todo el mundo. Trabajamos nosotros porque éramos de intendencia, supuestamente los responsables de mover cualquier cosa, pero ahí había que trabajar todo. Trabajaron todo lo administrativo, trabajaron hasta la autoridad en ese momento. Me acuerdo que había que bajar de la planta alta todo, y por ahí el desastre que era, porque bajar un fichero, que hoy por hoy parece una cosita tan chiquita con cuatro cajoncitos, pero cuando está cargado de fichero es una cosa imposible de mover. O sea, había que desarmar cajones, sacar las cosas, bajar lo vacío, las cosas por otro lado. Fue una movida, la verdad que fue una movida impresionante, porque inclusive llegaron camiones del ejército para mover todo lo que eran las sillas de las aulas, hubo que traer todo para acá. Después una empresa de mudanza hizo más el traslado de todo el tema mueble. Cuando llegamos acá, volvimos a tener de nuevo todo ese inconveniente de cómo bajábamos de arriba, ¿no es cierto?, las cosas para cargarla y traerla, y después acá había que subirla. Encima no había tampoco mucho espacio. La escalera que ahora es la escalera de incendio que está al final del edificio, estaba de manera precaria, no estaba en condiciones de usarse. Así que había que subir sin baranda, sin nada, todo ese tipo de cosas, con soga y de arriba. Encima, a ver, si bien uno puede decir, mover un mueble no es una cosa entre dos o tres personas, uno lo levanta, el tema es que uno no tiene las habilidades para subir con soga, había que subir los muebles por soga hasta la terraza, digamos, la verdad que fue una movida muy, muy impresionante. Y se trabajó todo el día, ¿eh? Nada de que había un turnito, el otro se iba, ¿no? Ahí había que estar todo el día. No me acuerdo en realidad cuántos días tardamos en trasladar todo. Pero, bueno, lo importante de eso fue la forma en que se hizo, pero más en el sentido de todo lo que se puso y todo lo que puso toda la gente que trabajaba. Inclusive docentes, autoridades, ¿no? Todo, todo lo que se puso para hacer el traslado desde el punto de vista humano y la voluntad de hacerlo, la verdad que, digamos, yo creo que lo destacable fue más que el hecho de trasladarse, lo destacable fue eso en ese momento.